bueno el mismo montaje que está con tres diodos de uno se enciende otro luego se enciende el otro esto se repite hasta el infinito así que los bucles parece que no van a tener mucho sentido pero si vamos a que tengan sentido vamos a coger este programa esto qué pasa este pasaje que pasa este lo vamos a poner un poquito más rápido en vez de mil voy a poner 200 para que vaya un poquito más rápido porque si no vamos a tener aquí esperando media hora voy a hacer que se repita tres veces vale lo podría copa y pega tres veces pero quiero que se repita mil veces no lo veo pero de pegada mil veces vamos a probarlo yo siempre voy cambiando cosas y probando para que se vea que funciona nada más rapidito lo que quiero es que se ejecute tres veces entonces voy a poner for todo bus que esto lo empiezan por for y igual porque es una variable de tipo entero y igual a cero punto y coma empieza en el cero y ahora mientras y sea menor que 3 le va a sumar uno a la i vale entonces va a ser cero uno y dos cuando llegar tres ya no lo va a ser así que lo va a ser tres veces cero uno y dos ok y ahora voy a cerrar bucle porque si no pero esto ahora mismo una tontería porque porque si yo lo ejecuto se va a repetir y como se vuelve a repetir porque está en un loop que eso se repite hasta el infinito y más allá no se va a ver la diferencia entonces para que se vea la diferencia voy a poner aquí al final del loop al final de lo que se repite cada vez que se ejecuta arduino algo por ejemplo que se enciendan los tres a la vez durante un tiempo y se apaguen luego los tres a la vez para que se vea que ha terminado vale para eso me hago esto enciendo los tres a la vez vamos si yo ejecuto tres órdenes seguidas se van a ejecutar a la vez vale la diferencia es de milisegundos que tú no te vas a enterar lo enciendo los tres a la vez me espero muy poquito prácticamente nada y luego apago los tres 1, 2, 3 ¿ves? se encienden los tres a la vez 1, 2, 3 se encienden a la vez 1, 2, 3 se encienden a la vez a ver si quiere que se vea un poquito más vamos a poner 500 en vez de 300 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿vale? por la idea del bucle es repetirlo ahora si quieres repetirlo siete veces no tienes más que cambiar un número aquí este pongo un 7 y ya está imagínate que tuvieras que pegarlo cuatro veces más es absurdo cambiando un número cambia el comportamiento totalmente ¿y el I para qué era? ¿la I? la I es el contador va contando empieza en cero y lo va haciendo pasa todo esto todo este código lo hace una vez I vale 1 pasa este código I vale 2 I vale 3 I vale 4 I vale 5 I vale 6 cuando vale 7 como ya I no es menor que 7 vale 7 es mayor o igual que 7 ya no lo hace más y sale fíjate ahora a ver que empiece 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 vale por nada lo tiene ya 1 3 5 6 6